Música Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología aquí en su canal TCK Tech En donde diariamente estamos compartiendo algunas de las noticias más interesantes en este fascinante mundo de la tecnología Y ustedes saben que nos concentramos mucho en el ámbito de los smartphones Y Motorola lo ha vuelto a hacer gente y ha lanzado a un nuevo dispositivo con cámara tipo pop-up o retráctil Estamos hablando del Motorola One Fusion Plus Así que vamos a comenzar para conocer todas las características de este dispositivo Música Bueno gente, así mismo como les dije en la intro de este video Motorola hace ya varios meses atrás presentó al Motorola One Hyper Y en esta ocasión ha vuelto a hacer o a repetir esa fórmula y ha lanzado al Motorola One Fusion Plus Un dispositivo que como pueden ver en pantalla sinceramente es bien bonito En la parte de acera tenemos una cámara cuádruple También tenemos el lector de huellas dactilares Tenemos ya en la parte frontal una pantalla muy bien aprovechada Exactamente tenemos una pantalla de 6,5 pulgadas IPS LCD con resolución Full HD Plus La resolución exactamente por píxeles es de 2340 x 1080 píxeles y tiene un formato 19 x 9 Y algo que me gustó mucho también es que esta pantalla cuenta con HDR10 Profundizando ya en el apartado de los internos tenemos el Snapdragon 730 Que es un chip para dispositivos de gama media que sí que es bien potente Por ejemplo, recientemente ustedes vieron mis primeras impresiones con el Samsung Galaxy A71 Un dispositivo que sí que me ha dado una muy buena experiencia en lo que llevo utilizando También tenemos por aquí a el Redmi K30 o Poco X2 que también trae ese mismo chip Y realmente no he tenido ningún inconveniente a la hora de jugar juegos pesados Como Call of Duty Mobile, Fortnite, entre otros Este dispositivo también cuenta con una GPU Adreno 618 Viene con 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno que se puede ampliar vía microSD También ya la batería es de 5000 mAh y cuenta con carga rápida de 15W Y ya hablando sobre el apartado de las cámaras que es uno de los puntos más importantes de este teléfono Este viene con un sensor principal de 64 megapíxeles con apertura 1.8 Un gran angular de 118 grados que sí que abarca bastante Que es de 8 megapíxeles y cuenta con una apertura 2.2 También tenemos un sensor macro de 5 megapíxeles con apertura 2.2 Y por último un sensor de profundidad de 2 megapíxeles La cámara frontal de este dispositivo es de 16 megapíxeles y como les dije es tipo retráctil También cuenta con una apertura de 2.2 Hablando ya sobre el sistema operativo este viene con Android 10 bajo la capa de personalización MyUX Este dispositivo soporta redes 4G, también Bluetooth 5.0 Cuenta con Dual SIM híbrida y con puerto USB tipo C Y también algo que me sorprendió mucho es que Motorola continúa apostando por el jack de 3.5 milímetros para los auriculares Ahora mi gente ya hablando sobre precios y disponibilidad Este dispositivo estará disponible a finales de este mes de junio a un precio de 300 euros Por el momento solamente va a estar disponible para el mercado europeo Pero obviamente no va a tardar mucho para llegar a más mercados como Latinoamérica Pero hablando ya sobre los colores este va a estar disponible en un color blanco llamado Moonlight White Que sí que se ve muy bien y también en Twilight Blue Y bueno gente estas son todas las características que ustedes deben de conocer sobre el nuevo Motorola One Fusion Plus Un nombre un tanto largo pero el dispositivo sí que luce muy bien Me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo Qué opinan ustedes sobre esta nueva propuesta de la compañía Motorola Así que recuerda tu like, comparte y suscríbete en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!